Acordido de tanto sufrir En mi alforja llevo un misil ¿Cómo corren lejos de mí? Son cobardes, quieren vivir Soy suicida Vine a reventar con vos Vine a reventar con vos Vine a reventar con vos Mis ideas van a explotar En mi ombligo cargo trotir Soy un fan de la religión En la muerte encuentro perdón Soy suicida Vine a reventar con vos 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 Soy un fan de vos Vine a reventar con 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 vos Vozordre 3,0 27, 9ber Con Donde sufrir Ya te dije, yo soy así Y mi fruto es la destrucción En la muerte encuentro perdón Soy suicida Vine a reventar con vos 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 Y que nega el fin Y que nega el fin Y que nega el fin